En temas nacionales, el presidente de Cancunic, Alejandro Delgado, confirmó que el fenómeno de la migración en Nicaragua ya está afectando al sector, principalmente en los talleres ubicados en el norte del país. Jimmy Romero nos amplía desde control de estudio. Adelante, Jimmy, te escuchamos nuevamente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Shishly Montenero. Muy buenas tardes nuevamente a nuestros amigos televidentes que nos están viendo en estos momentos. Y es que el sector cuero calzado y afines está sumamente preocupado ante la ola de migración que se está generando en el país. Ellos estiman que en lo que va de este año 2021 han salido de talleres específicamente que están ubicados en Estelí y Condega, en el norte del país. Entre 500 a 1,000 trabajadores han salido, han dejado, abandonado sus puestos laborales debido a mejores oportunidades de vida en Estados Unidos. Es donde lo que reportan en algunos talleres es que sus ex colaboradores están viajando hacia ese continente debido a los altos precios o al alto pago que ellos estarían recibiendo estando en esas naciones. La preocupación es bastante fuerte en el sector debido a que ellos explicaban que para poder de alguna manera que los trabajadores estén capacitados en cuanto a la elaboración de calzado, ellos estiman que se lleva bastante tiempo en calificar a ese obrero entre seis a un año. Veamos cuál es la preocupación que tiene el sector. Nosotros para poder preparar para colaborar con el sector necesitamos entre seis meses a un año. O sea, lo más importante es que nosotros en este momento ya estamos tomando acción para reponer esa mano de obra que se está yendo. Estamos tomando planes de enseñar a los jovencitos a fabricar zapatos y para la temporada alta pues ya tenerlos algo preparado. La migración sí genera un impacto negativo, ¿sí? A corto plazo sí, a corto plazo se nos beneficia porque hay más dinamismo económico cuando ellos comienzan a mandar remesas. ¿Lo negativo qué sería? ¿Se baja la producción? Se va a mano de obra calificada, eso es lo negativo. Y que nosotros para preparar un buen colaborador dura uno, dos años, tres años, cuando esté en su plenitud. Pero para prepararlo e iniciar dura entre seis meses a un año. Según la Cámara de Cuero, Calzado y Afines del país, se estima que alrededor de 3.200 talleres hay en Nicaragua. Sin embargo, en la zona norte del país, donde también hay 300 talleres, es donde se está acentuando este problema. Que los trabajadores están abandonando sus puestos laborales por irse a otros países a trabajar. Cabe destacar de que el principal destino donde están migrando la fuerza laboral es Estados Unidos. Si los pagos que estarían recibiendo podrían superar los 500 dólares, es lo que manifestó Alejandro Delgado. Mira, lo que pasa es que hay una gran demanda de trabajadores. Hace poco me tocó ir a Estados Unidos y por donde quieran, en Estados Unidos hay rotulos que se necesitan trabajadores. Se cree que necesitan un millón de trabajadores en la construcción y con una paga entre 500 a 600 dólares por semana. Entonces, eso ha causado que algunos nicaragüenses que tienen sus empresas pequeñas en Estados Unidos, pues manden a traer colaboradores a Nicaragua, ya sean familiares o amigos. Y así se están yendo mucha, pero mucha gente en la zona norte del país. ¿Temen que por esta oferta de trabajo que hay en Estados Unidos se pueda ver afectado la industria del calzado en Nicaragua con baja productividad? No, nosotros vemos las dos partes. Vemos que por el momento es malo porque evidentemente no quedamos sin alguna mano de obra calificada, pero también cuando esta gente comienza a mandar remesas, evidentemente que la economía en sus hogares y en esos sectores donde ellos radican, pues va a crecer. Entonces hay más compra de productos nuestros. Delgado destacó que los de más de 3200 talleres que existen en el país, un 70 a 80 por ciento se encuentran concentrados principalmente en los departamentos de Granada y Masaya. Y este fenómeno se está dando poco, prácticamente es nulo, dice la migración de mano de obra del sector cuero calzado. Vamos a retornar nuevamente.